I already know my sister Indignación y condena en redes sociales contra la primera actriz mexicana Laura Zapata y Yalicha Aparicio Foto, Agencia Reforma, Getty Images la primera actriz Laura Zapata, señala de suertuda a Yalicha Aparicio, pues considera que, la suerte de las feas, las bonitas las desean, debido a que considera que sin preparación, ha podido conseguir más que otras actrices de formación. ¿Qué suerte lo que está viviendo? La suerte de las feas, las bonitas las desean, está bien y repito, es suerte, no hay que envidiar a nadie, simplemente le tocó y pues muchas actrices mexicanas quisieran estar en su lugar. Ella no es actriz de carrera, pero la nominaron por ser ella y está bien, reveló. La villana de telenovelas considera que los Oscar, pueden perder credibilidad al tomar decisiones como nominar a una mujer como Yalicha, debido a que no es una actriz profesional. A lo mejor con esto los Oscar dejan de tener prestigio, o sea, yo creo que uno se tiene que volver observador, si le metes el hígado te enojas, porque te cuestionas el por qué, pero... Solo nos toca ver, no considero que ella sea estrella, insisto, considero que es una persona con suerte que le cayó un diamante del cielo y está bien, vamos a ver qué hace, finalizó. Las reacciones en redes sociales fueron de condena, que poca madre de Laura Zapata al comentar que Yalicha Aparicio dijo que la suerte de la fe a la bonita la desea, como si ella estuviera bonita. La pinche vieja loca pic.twitter.com barran i3sq8duk jorgeelias arroba jebcoquis januari 31, 2019 Yal cleg.com barran i3sq8duk jorgeelias arroba jebcoheavy Jonuil克.com barran i4sq8s2dg jorgeelias arroba jebco galleries grant fervor jorgeelias arroba jebcollen y a $. Isabella Aparicio de la bocaление 2015 Yalucha Aparicio de la tödd衛 cuja guerrero de proveer de la bella o nero la quarta pie很 Yalucha Aparicio de la honor hebol really help głicio tan quick.Nayoha es muy en cuenta. Yalucha v falla en el mundo. Lng y Bale Theiti Kwis 2 Ingen Fortune 14 THE"! Yalucha medida. Yaluchaiere Tamica 1.